Seguimos desde Puerto Escondido, llevándoles minuto a minuto lo que está sucediendo en esta zona. En estos momentos estamos en el centro adulto mayor, donde hay 15 familias hospedadas, 15 familias que fueron evacuadas de la zona. A mi lado se encuentra la dueña de la casa que desapareció totalmente, justo en el Cerro Santa Cruz. Cuénteme, ¿cómo sucedió? ¿Ustedes estaban adentro? ¿Cómo comenzaron a sentir? ¿Cómo salieron? O sea, eso pasó en medio del temblor. Y el 25 de mayo fue cuando comenzó a rajar más. Nosotros estábamos adentro, nosotros sentimos todo. Todo, todo cuando comenzó la casa a destruirse y todo comenzó a rajar de una manera impresionante. ¿Les dio tiempo a salir? ¿Cuántas personas vivían en esa casa? Nosotros somos cuatro, pero en esa casa vivimos alrededor de tres familias. Y todas están damnificadas. ¿Y se hundió en el mismo momento del sismo o al día siguiente? ¿O fue poco a poco? Al día siguiente. Poco a poco fue rajando, fue rajando hasta que ya acabó todo por completo. Ok. En estos momentos allí ya no hay nada. Ya no hay nada. Solo tierra removida y todo eso. Ahora están aquí. ¿Cómo se sienten ustedes aquí? Bueno, en estos momentos, ¿qué más podemos hacer? Estamos bien porque tenemos vida. Es lo más importante. Pero materialmente no tenemos nada. Muéstranos el sitio donde tú estás en estos momentos. Vamos entrando a la casa que le quedó asignada a esta familia, a lo que se resumió su vivienda en estos momentos. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Cuántas personas en estos momentos pernoctan aquí? Aquí vivimos cuatro personas. Mi mamá, mi marido, mi hijo y yo. ¿Han recibido apoyo de las autoridades? ¿Han sentido respaldados? Bueno, sí, desde que nos sacaron de allá me he sentido un poco respaldada, pero como ven, nos están ayudando en comida y eso. Hasta el momento. ¿A futuro qué piensan? No sé, no nos dicen nada. No sabemos qué va a pasar con nosotros en este momento. Estamos inciertamente. No sabemos. Esta es la situación que se sigue aquí en el municipio de Puerto Escondido. Más de 200 familias fueron evacuadas. ¿Han salido algunas? Se resisten a salir y continúan en el cerro a pesar de la emanación de gases. Otras, como esta familia, sí se encuentran aquí apoyadas por la alcaldía y por todas las autoridades. Esta es la información que manejamos hasta los momentos. ¡Gracias! 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 Gracias.